¡Chincona! ¡Vale prima Zulema! Dije a las mujeres chingonas, no queremos ninguna clinche, mandilona esta noche. ¡Y arriba la chingona! ¡Y arriba la chingona! ¡Y arriba la chingona! Para mandilona solamente las de Acapulco, esas son bien mandilonas, esas sí chingados. ¡No restan a la gente de Acapulco! ¡Y arriba la chingona! ¡Y arriba la chingona! ¡Y arriba la chingona! ¡Y arriba la chingona! ¡Eso! Bienvenidas y bienvenidos a la avenida Añaca, que viene con todos Morena, mi compadre Feliza. Dice compadre, así vamos a mandar hasta la noche de la noche, dice incoelado. Vamos a ver si es como nos producen para Juana Ramírez. Se le acabó a Juana, dice, se le acabó en sus tiempos, dice otra cosa, hablando show. Pero bueno, aquí está presente. ¡Eso! Bienvenidas y bienvenidos. ¡Y felicidades a todos! ¡Cardecita, por supuesto! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal